Noche de paz, noche de amor, todos sueñan del dedo y los ángeles quieren cantar para no respetar al Señor. Noche de paz, noche de amor, todos sueñan del dedo y los ángeles quieren cantar para no respetar al Señor. Noche de paz, noche de amor, todos sueñan del dedo y los ángeles quieren cantar para no respetar al Señor. Noche de paz, noche de amor, todos sueñan del dedo y los ángeles quieren cantar para no respetar al Señor. Noche de paz, noche de amor, todos sueñan del dedo y los ángeles quieren cantar. Noche de paz, noche de amor, todos sueñan del dedo y los ángeles quieren cantar. Noche de paz, noche de amor.